Buenas corredaleras y corredaleros, hoy os traemos una video review sobre el ArchMatchBell Pro Trial, un cinturón por tarjetos de gran capacidad que es un magnífico complemento para todos los aficionados a las carreras y en este caso especialmente al Trail Running. Os contamos, está compuesto en mesh y licra, es muy elástico, se adapta perfectamente al cuerpo y no hay ningún tipo de rebote cuando corremos y por dentro tenemos esta malla transpirable que es perfecta, gran capacidad. ¿Por qué decimos que es para Trail? Aparte que porque lo dice ArchMatch, que es el que lo ha diseñado, tenemos en la parte trasera estas dos cintas con una pequeña cintilla de licra interior que es para poner nuestros bastones y evitar que se muevan. Nos ha gustado mucho, ¿por qué? Porque no se nota que lo llevas, no rebota y tiene gran capacidad para los objetos. También cuenta con estas pequeñas pestañitas que nos facilita poder abrir los bolsillos. ¿Qué nos ha pasado a nosotros que somos un poco burros? Pues que durante la prueba tiramos demasiado de una y nos quedamos con ella de la mano, pero no es nada que no se solucione dándole unas puntaditas. Vale, a modo de ejemplo hemos metido unas cuantas cosas para que veáis la gran capacidad que tiene, pero podríais meter otras o incluso más. ¿Qué hemos metido? Unos manguitos. En este caso unos manguitos de Sunka Sport. ¿Qué hace frío? Me los pongo. ¿Qué hace calor? Me los quito. Perfecto. Una barrita, las llaves para no quedarnos tirados por ahí, las de casa o las del coche. Tenemos un gel. Aquí en este bolsillo trasero solemos meter el móvil, que es importante que lo metáis dentro de una bolsita ya que esto se va a mojar al correr. Y también metemos para tiradas de unos 20 kilómetros, un poquito más, metemos un soft flag de Salomon de 500 mililitros, que cabe perfectamente y no vamos a notar nada. Como veis, muy elástica, se adapta perfectamente al cuerpo, cuenta con 6 bolsillos de diferentes tamaños, muy cómodo, un peso muy muy ligero y la verdad que se ha convertido en un indispensable para esas pequeñas tiradas de trail que no llegan a superar los 20 kilómetros. También es un gran complemento para una mochila pequeña, ya que aquí podemos tener todo un material cercano, como pueden ser barritas, geles o el frontal por la noche o sujetar los bastones para tiradas de ultra trail. Bueno, corredaleros, esperamos que os haya gustado. Si os ha gustado, darnos un like, compartir y nos vemos en la próxima video review. Un saludo, corredaleros. Un saludo, corredaleros.